que rollo bienvenidos al canal aquí vamos agarrando viada para Lido Creek vamos a echar el refrigerador y la planta de luz con toda la actitud del mundo como pueden ver también vamos a desayunar es tempranito en la mañana y hay que andar bien desayunados aquí son unas donas que nos gustan mucho como pueden ver se miran bien buenas después de un buen desayuno nos toca ir a echar gasolina nosotros nos gusta llenar el tanque antes de cualquier salida porque uno nunca sabe ahí andando en la sierra una falla mecánica del carro cualquier cosa y vale más andar con el tanque lleno y prevenir que lamentar de preferencia nos gusta el costo por económica muchos beneficios que tiene su tienda este aquí ya vamos rumbo esta es la avenida principal que te lleva al río y aquí como pueden ver esta casa es muy vieja aquí en la zona de Fontana muchos la conocen ya esta casa se la trajeron no la hicieron ahí se la trajeron de otra ciudad cerca de aquí de Fontana y esta es la misma casa en los años setentas así que ya tiene ya tiene su ratito esa casa aquí vamos entrando al bosque nacional de San Bernardino California al lado de esta avenida corre el río Lido Creek hay varios lugares donde puedes estacionar y caminar hacia el río pero te queda un poco lejos y a veces medio trabajoso para bajar las cosas el lugar donde vamos hoy es un parque y la ventaja es que el río pasa por dentro entonces ya quedan las camionetas cerquitas ya puedes bajar tu hielerita todo bien a gusto sin pendiente que te vas a caer o lastimar que pues también es una aventura no pero pues hoy la no la vamos a llevar tranquilo este en esta temporada también de calor los guardabosques son un poco especiales con las alumbradas entonces pues hay lugares donde no puedes usar carbón este pero aquí en este parque pues si hay asadores de carbón y mesas entonces pues no vamos a adentrar una carnita asada machín que rollo acabo de llegar aquí al Lido Creek aquí es un río y este lugar específicamente es como para día de campo así hay mesas y 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 ¡Lávartela! ¿Qué haciendo? Cuidado porque se la lleva al río No me vas a mojar, cabrona no es el gruy ¿Qué y es la gente? ¡No, es esta tierra! Así que no se metió ¿Por qué? ¡¿No, esta tierra? ¡¿No, esta tierra ¿Tú, esta tierra? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De dónde Jimena? ¿Está bien? ¿Es el? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Cervecita ¿Andan en las redes o en qué andan? No, en los fotos No, pues no hay señal No hay señal A mí me prometieron que iban a pistear que a pistear y que no sé qué tal Ah, pero ya no es tarde Que es muy temprano Es que apenas Las once y media de la mañana ya es tarde Son las diez, ¿no? Son las once ya Ah, pues son las once ya Tarde Pero ya la abrió y le dio un trago y no se la quiere tomar ¿Qué opinan? ¿Está mal, no? Desperdicio de cervezas Eso no vale Ahí te lo vas a tomar tú No, no pone que fuera puerco para que me dieran los desperdicios Esquiel Ezequiel 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 Cheque Cheque ¿Qué estás comiendo, güey? Un chiquito y chiquito Un tocayo? Sí Un tocayo Un chiquito Un chiquito Un chiquito Ahí voy Cuando no tenemos vasos pero tenemos solución Páque vayan a jugar Páque vayan a jugar Páque vayan a bajarte Ahí van ustedes dos Despacito, mija No comienes a frisa para que te quiten Ahí van a nalgas de cubierto ¿Qué es tu papá? Estamos aquí en el río Augusto En el agua Está en el agua pero no pasa nada A ver, mi hermano ¿Te la da el agua? ¿Te la da el agua o no, güey? No ¿No? No 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 se la da el hijo de la chingada Órale, cabrón Órale, cabrón Órale, güey Órale, hijo de la chingada Órale, cabrón Órale, cabrón Órale, que vente La yes Empezamos con el… El qué... El loncho aquí Estamos prendiendo el carbón a ver si prende No le echamos el mal a nadie ¿Cómo te salió, Lucía? ¿Qué? La carne Bueno, andamos en las ofertas Dora, pues No, le ponieron pura pinche grasa ¿Qué va, güey? Ya de tanto No, mamá, te vas a chutar Mira la pata raya, güey Mira cuánto pinche madre, güey, que te dieran ¿Qué va, mami? Mira, cheque, mira Ay, 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 ay asada, echamos ahí sándwiches tortas papitas, sabritas cerveza que no se diga y andamos más o menos faltaron unos refresquitos nomás para endulzarnos un poquito la vida pero ya vamos a gusto nos la pasamos bien chingona aquí así que esperamos verlos de vuelta aquí por el canal 5 por terracería y para que nos acompañen a más aventuras ánimo